No vale nada a la vida, la vida no vale nada Fabienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito Leo Guanajuato, superior palo y sacocada Ahí se apuesta la vida, y se respeta el grano Ahí se apuesta la vida, y se respeta el grano Ahí se leo Guanajuato, la vida no vale nada Caminos de Santa Rosa, que pasas por el Tareno Pueblo Me pasas por Salamanca, que ahí me lleve el recuerdo Eterriendo él, no pases porque me muero El Cristo de la Montaña, del Cerro del Cubilete Con solos de los que son, adoración de la gente El Cristo de la Montaña, del Cerro del Cubilete Bonito Leo Guanajuato, su bella con su cubana Ahí se apuesta la vida, y se respeta el grano Ahí se apuesta la vida, y se respeta el grano Ahí en el hilero Guanajuato, cuya vida no vale nada Caminos de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí no más trasordillos, se ve dolores titánicos Ahí me quedo pa' enserlo Ahí es mi pueblo adorado Ahí es mi pueblo adorado three 様 Io ahí